Bueno, queríamos llevar un poco de información y tranquilidad a la gente por algunos trascendidos que hay al respecto. La vacunación en la posta continúa, no hay una suspensión de la actividad. Lo que hay es una suspensión de la actividad en todas las postas de la provincia debido a la mudanza de los puntos de vacunación. Hasta que no estén todos operativos, no van a haber turnos para continuar con la vacunación. Con la llegada de las nuevas vacunas que se esperan entre mañana y pasado, se volverían a activar las túnelas y continuaría el proceso de vacunación en la ciudad. Por ahora, por eso se cargó un poco más al hospital, para que continúe el hospital vacunando y que supla esta necesidad de los puntos territoriales. Por otra parte, hubo una reunión hoy, sí, con el personal de la posta para informarles de la situación de las becas en el Ministerio y para contestar las dudas que tenían respecto de cobros y estas situaciones. Pero la situación de la posta es que siguen en actividad y que en breve vamos a estar viendo con turnos para poder seguir barrando.